Sabaño y pone de esta manera el partido 1 a 0 para Unión frente a Huracán. Y no corrige la trayectoria de la pelota, sino apenas la toca. Este es Montenegro. Luego el rebote se la sigue llevando Montenegro y el travesaño salva a Unión. Otra vez Montenegro, recordarán ustedes el coquillo en la fecha pasada. Pérez Lindo otra vez arrancando desde su campo. Iba a 23 minutos desde el segundo tiempo. Aceleró Pérez Lindo. Barrios que no puede, Larguero que tampoco y Pérez Lindo pone el 2 a 0. La pelota pega al jugador de Huracán porque si no, desde ese ángulo difícilmente pudiera meterla. Dice que fue con el contra de Barrios. Estoy de acuerdo con usted. Allí estaba llegando Guerra poniendo el partido 1 a 2. Va a haber una falta de barrito. A Graiev y a Aníbal Kei lo expulsa al jugador de Unión. Y ahora llegará la expulsión de Corval por ese puntapié a Cabrol. Correcta la apreciación del señor Aníbal Kei.